Música ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo con una nueva receta deliciosa para todos ustedes vamos a preparar unas milanesas de berenjenas veamos los ingredientes hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos unas deliciosas milanesas de berenjenas los ingredientes que necesitamos son los siguientes una berenjena grande dos lonjas de jamón vegetariano dos lonjas de queso de soya dos tomates sal y pimienta al gusto gotas de limón miga de pan en cantidad necesaria leche de soya aceite en cantidad necesaria ya vimos los ingredientes entonces vamos a empezar con el proceso vamos a hacer primero voy a explicarles lo de la berenjena es importante dejar siempre la berenjena en agua con abundante sal para que le salga el amargo que tiene la berenjena por eso muchas personas no la consumen desafortunadamente porque es un alimento delicioso además muy nutritivo nos ayuda para los problemas de los riñones y del hígado entonces vamos a dejarlas en agua sumergidas aproximadamente por una o dos horas ellas van a flotar entonces le ponen acá sobre ellas un platico, un vaso algo que las hunda para que estén sumergidas completamente y así suelten completamente su amargo después de esto de pasado el tiempo vamos a enjuagarlas entonces acá tengo agua voy a elegir las más pequeñas para empezar a nuestra preparación muy bien que en unas que sean parecidas el tamaño más o menos del mismo tamaño y las vamos a enjuagar muy suave para que no se nos vayan a dañar las enjuagamos las vamos a sacar toda el agua con sal que tienen y las vamos a exprimir bien le sacamos el exceso de agua y ahora vamos a poner una sartén una sartén con aceite y las vamos a asar voy a enjuagar otra ya haciéndole este proceso ya no van a estar amargas bueno entonces voy a prender acá el fuego y las vamos a asar en un poquitico de aceite mientras ellas se van asando vamos a cortar los tomates y el jamón y el queso de soya ya les explico ese paso en esta sartén o en una planchita ponemos un poquito de aceite y ponemos ahí las berenjenas es importante hacerles este precocido primero para darle suavidad y que se nos dejen manejar y que tengan una precocción listo listo entonces que vamos a hacer ahora vamos a tomar los tomates teniendo en cuenta que sean más o menos del mismo tamaño de la berenjena y de este molde porque con este molde también vamos a cortar el jamón y el queso de soya este jamón después de esto vamos a pasarlo por miga de pan y por la leche de soya bueno entonces voy a retirar esto de acá que no la necesitamos con este arito que es un cortador de galletas que normalmente todos tenemos en casa vamos a cortar así el quesito de esta forma este quesito de soya ya lo venden así listo pueden utilizar este hay de varios tipos y esto pues no lo van a perder lo vamos a utilizar para otra preparación igual vamos a tomar el jamón vegetariano este jamón está hecho con soya y con verduras tenemos en el mercado variedad de marcas pueden ir a las tiendas vegetarianas o en la lunada y consiguen este jamón vegetariano que es muy rico no tiene grasa y así pueden hacer sus preparaciones de jamón muy fáciles listo ya tenemos entonces nuestras aritos de jamón y de quesito aquí también entonces vamos a cortar unos aritos así de tomate y vamos a hacer como un sanduchito con la berenjena y con los tomates el quesito y el jamón eso, perfecto vamos a mirar como van las berenjenas ya tenemos listo acá solamente es dorarlas un poquito por cada lado listo, vamos a dejarlos mientras tanto entonces sigamos acá preparando la leche de soya con el limón y aquí que vamos a hacer vamos a mezclar leche de soya con limón para lograr una una textura como de huevo batido o sea nosotros no usamos huevo en nuestras preparaciones como les he contado en otras oportunidades pero tenemos muchos reemplazantes de huevo entonces uno de ellos es este mezclar leche de soya con limón vamos a ir agregando unas goticas de limón y vamos mezclando de esta forma miramos la textura la leche la leche se va cortando y va espesando entonces le vamos a ir agregando poquito a poquito el limón hasta lograr esa textura espesita como de huevo batido mírenla aquí ya la tenemos esto nos va a reemplazar el huevo o sea con ella es que vamos a a pegar digamos así como la función que hace el huevo vamos a pegar la miga de pan esta miga de pan es de pan integral a veces no es fácil conseguirla en el mercado la miga de pan integral conseguimos miga de pan blanco y queremos pues consumir integral entonces como vamos a hacerlo vamos a comprar unas tostadas integrales o unos caladitos integrales y lo rallamos simplemente lo rallamos o lo ponemos en el procesador y nos queda de esta forma la miga de pan integral que es lo que queremos entonces vamos a mirar las berenjenas como van listo ya les quedan unos dos o tres minuticos para que ellas terminen de asarse por cada lado bueno acá ya están listas las berenjenas por lado y lado vamos a sacarlas y ahora vamos a armar vamos a armar las milanesas entonces que vamos a hacer voy a ponerle un poquito más de limón acá a la leche de soya para que nos quede más espesita bueno entonces vamos a tomar a tomar entonces una rodaja de tomate vamos a ponerle el jamón no importa el orden pueden poner abajo el jamón luego el tomate luego el quesito como quieran o así el jamón el quesito y otra milanesa de otra otra rodajita de berenjena esto nos sobraron así vamos a armarlas de esta forma ahora voy a prenderle a la estufa porque la apagué ahora las vamos a pasar primero por la miga de pan luego por la leche con el limón y luego otra vez por la miga de pan entonces vamos a panarlas las pasamos así bien por todas partes esto es un solo bocadito aquí las vamos a pasar por la leche y nuevamente por la miga de pan listo hacemos lo mismo con la otra miga de pan por los bordes la leche y más miga de pan es muy fácil es muy fácil apanarlas de esta manera ahora entonces vamos a a tomar acá un poquito de aceite y volvemos a llevarlas acá a la sartén y así nos van a quedar bien apanaditas entonces para cada persona invitada vamos a quitar esto le vamos a poner una o dos milanesas de estas en el plato para que pues se deleiten con ese sabor tan delicioso que nos dan estas berenjenas con jamón el tofu el quesito de soya y el tomate esperamos que se doren las vamos a voltear con mucho cuidado que no se nos van a desbaratar yo creo que mejor con este así ahora en el plato las organizamos mientras tanto vamos organizando nuestro platico donde vamos a emplatar entonces espero que les parezca muy fácil hacer esto es súper súper fácil la miga de pan les da un color muy lindo doraditas entonces aquí solamente es dejarlas un minutico porque es es muy rápido ya todo está listo está precocido listo ya están voy a sacarlos acá y ahora sí lo vamos a organizar vean que lindas se ven estas milanesas vamos a limpiar el platico el bordecito podemos servir estas milanesas con proteína podemos con con un arroz esta es la verdura aunque aquí tenemos proteína tenemos el el jamón y el tofusito podemos ponerle unas lechuguitas para decorar acá esta presentación y así es una forma rica y diferente de consumir las berenjenas entonces anímense prepárenlas si si no se han animado a comer berenjenas porque les parece muy amargas ya saben deben dejarlas en agua con abundante sal y enjuagarlas eso es lo que tienen que hacer me encanta haber estado con ustedes les cuento nuestras redes sociales estamos en nuestra página www.lalunada.com allí encontrarán información de los cursos presenciales de la tienda y de los cursos virtuales estamos en facebook como la lunada tienda vegetariana estamos en instagram como la lunada cocina saludable y en www.latiendanaturista.com los esperamos también acá en la tienda para que nos visiten nos conozcamos hablemos y hablemos de estas recetas me encantó estar con ustedes muchas gracias por acompañarnos y los espero en una próxima oportunidad hasta pronto nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.